Debería existir una ley, una ley para las personas como nosotros. Tanto en la aprobación de cambio de nombre como en matrimonio y muchos derechos que nosotros tenemos. Nosotros mismos como personas tenemos la discriminación, tanto racial, sexual, religión. Eso siempre va a estar. Pero entre nosotros, bueno, siempre hay que apoyarnos y seguir adelante. Una persona trans es una persona normal. Tenemos sentimientos, no somos distintos de nadie.